¿Qué onda? ¿Dónde están los soldados? Cyclones Dedicando a mi gente con un mensaje que es militar para tu mente La regulación ya miren no dejes que te arresten El gobierno y el presidente son corruptos Trabajando junto a esos pinches putos Con el sistema complicado tenemos cámaras, faces en todos lados Ten cuidado cabrones para la regulación A muchos ha cambiado en esta nueva generación Con los delincuentes, manteniendo los ríos a las policías Haciendo brutalidad loca, ricos Me da temar porque no tengo propiedad Chicas quieren gozar con el don ilegal Hay viernes en el 366 Si te preparas tu voz te vas a quedar rotado Esto es más allá de morenos y café Lo que podemos si rezar es mantener la fe So keep your head up and keep your hopes alive Y prepárese para lo peor Pasamos crisis cada hora de cada día Me pongo a pensar sin guerra como sería Hasta cuando iremos a ver la justicia Porque todo esto no trae agonía Por eso es que soy un soldado enfocado A vida sin peligro por culpa del senado No puedes correr y se puede esconder Estás dando tu vida, no se puede deshacer Tenemos que pelear pa' atrás Unidos con la ayuda de las razas de mis latinos Estás preparando para el futuro dos mil Es por eso que estoy armado Es por eso que estoy armado Es por eso que estoy armado Un soldado enfocado No puedo cerrar No puedo cerrar No puedo cerrar Lo que podemos si rezar Gracias.